Hola, yo soy Eduardo, esto es unprobo.com y estamos en la plaza de toros de Vistalegre. Esta tarde vamos a disfrutar de una corrida de rejoneos, de rejones, perdón, no de rejoneos. Pero ahora estamos visitando un poquito la plaza para ver cómo es. Vamos a hacer la entrada de las radas, gente grabando, aquí algunas cabezas de toro. Y ahí vamos a ir al ruedo. Me voy a poner las gafas de sol porque aquí va a pegar un... a ver, que se me cae todo. Ahí estamos con gafas de sol y esta es la plaza. Casi piso al perro que había ahí. Y esta es la plaza a la mañana. Antes de la corrida, evidentemente. Y la verdad es que no veo mucho porque... Con este sol que hay... Pero bueno, aprovecho para grabar ahora porque durante la corrida no me van a dejar grabar. Con lo que... Aquí estamos. Esta es la plaza. Pues bueno, esta es una visita a la plaza a la mañana. Ya digo, esta tarde vamos a venir a ver una corrida de rejones y a ver qué tal. Y ahora que está el tema de las corridas, pues en todos los medios, por el tema de la decisión en Cataluña de prohibirlas, pues bueno, pues... Vamos a ver lo que hay. Hace un calor. Pero bueno, estamos a treinta y pico grados. Si no, que se lo digan al perro este. Que se ha quedado fundido. O sea que bueno, yo soy Eduardo, estamos en la plaza de Vista Alegre en Bilbao. Y esta tarde tocará una corrida de rejones. Y os dejo con las cabezas de los toros, con carteles antiguos y con estas placas que son muy bonitas. Como digo, yo soy Eduardo y hasta el próximo vídeo.